Tenemos aquí en la mesa, a mi izquierda más inmediata, Jordi Fernández, que nos acompaña, digamos, fuera de programa. Entonces, a su lado, Albert Ortega, de Festo, los dos. Albert es ingeniero industrial, lleva más de 22 años en la empresa, trabajó en el mundo del diseño de máquinas y ya en Festo realizó funciones de ingeniero de ventas en temas de automatización. Posteriormente, en Festo didáctico, fue consultor en soluciones para la formación industrial y actualmente está en el departamento de consultoría y formación, donde además de formador, se encarga de atender y asesorar las demandas para aplicar programas formativos, para aumentar competencias de los trabajadores y además se encarga también consultoría industrial para la mejora de programas productivos. Entonces, va un poco a contarnos dentro de todo este mundo. Y tienes la palabra. Pues muy bien, buenos días a todo el mundo. ¿Se me oye o no? Yo tengo tendencia a gritar, vale, mejor. Bien, me dijeron que se tenía que hacer una reunión para hablar a profesores, o sea, ponedos bienvenidos, sobre un tema muy interesante que se llama lo que tenemos aquí, robótica colaborativa, robots móviles, ¿vale? Claro, entenderéis que el poco tiempo que tenemos no da para mucho. Yo lo que sé que voy a hacer es que esta presentación la voy a colgar, os la voy a dejar a disposición de ellos para que podáis consultar, ¿vale? Con el bien entendido que esto no es más que una introducción pequeña, ¿vale? Quizá yo le he dado también un poco un enfoque más industrial, más pensando quizá en los docentes, porque los que tenemos la suerte de estar viendo clientes cada dos por tres, pues vemos lo que hay en el terreno, ¿no? Entonces, vosotros sois los que se supone que sois capaces de entender lo que pide el terreno para que esta gente, cuando vaya a trabajar, se encuentren con las competencias que necesitan, ¿vale? Bien, en primer lugar, dejadme decir que estamos en un mundo, no sé si lo veis, la imagen está aquí, ¿os recuerda esto a la película, verdad? Imagino, la historia de la galaxia, ¿verdad? En un mundo que está cambiando constantemente. Fijaros, yo, esta presentación, cuando me la pasaron me gustó mucho porque te decían, estamos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, no sabemos hacia dónde vamos. Sí que sabemos que hay algo que se dice, que se llama industria 4.0, que tiene muchas ramas, ¿vale? Y parece ser que nos llevan hacia allí, ¿vale? Pero es verdad que estamos en un mundo así. Lo que hoy es bueno, quizá mañana ya no lo será. Lo que yo estoy planteando yo de aquí, probablemente dentro de un tiempo se habrá superado, seguramente, ¿vale? Y fijaros que en un mundo como este, en un mundo como este, la única fórmula que, digamos, es estable, indiscutible, de clara y sencilla, es que hay que aprender constantemente. Me imagino que los maestros, los profesores, estáis en reciclado continuo. Los profesionales de la industria, también. Si no lo hacemos, nos morimos directamente. Perdemos el mercado. Ya no estamos en situación, ¿vale? Perdo un poco, eso es lo que os quería transmitir, ¿vale? Bien, fijaros que, desde el punto de vista, dejadme que haga una pequeña introducción, pensando quizá más en la industria, ¿verdad? Las empresas hoy en día, ¿qué se encuentran? Están sometidas a cambios muy continuos, ¿vale? Además, fijaros que antes, cuando tú comprabas un coche, pues había un sitio que había tantos, cuatro o cinco modelos de coches y ya está. Yo iba para que ya tengo una edad y me acuerdo, ¿vale? Pero los más jóvenes ahora van a un concesionario y se encuentran como 50 modelos diferentes. Antes no, había un cuatro o cinco y con determinados colores. Y no podías escoger. Esto ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que, hoy en día, el mercado, ¿qué demanda? Por un lado, demanda mucha variedad, ¿sí? Demanda, por tanto, mucha variedad, pero por tanto, series más cortas de cada producto. Y si no lo hace, ya no es una empresa competitiva, ¿vale? O sea, para poder ser competitivo, tiene que responder a estos parámetros, ¿verdad? Y claro, ¿cómo se mide hoy en día la competitividad? Entre otras, ¿eh? Pero una de ellas que es clarísima es el tiempo que tardas en entregar lo que te pide tu cliente. ¿Vale? O sea, el tiempo es un factor fundamental. Tiempos cortos de respuesta, tendrás un mercado potente. Tiempos largos, pues, tendrás que acostumbrarte a vivir con ello, ¿vale? Por tanto, si yo quiero tener tiempos cortos de entrega, me hace falta que un sistema, mi sistema, sea flexible. Si no lo es, pues, tendré que vivir con ello, ¿de acuerdo? Fijaros que, por otro lado, si hablamos de series cortas, las empresas que se dedican a producción, estamos hablando de que ya no pueden producir como antes, luego lo veremos, ¿eh? Venga, en masa ya está. Sino que tienen que trabajar un poco diferente. No sé si conocéis el entorno del mundo Lean, supongo que debe sonar la palabreja esta, el mundo Lean, pero Lean Production, en el cual, pues, uno de los puntos claves, podemos trabajar, cuando se trabaja con series cortas, trabajar con células en U, que es un sistema de distribución de fabricación, en el cual, pues, te ayuda a optimizar, digamos, tu proceso productivo, ¿verdad? Claro, un sistema así en U, si no es flexible, no funciona. ¿Vale? Y además, además, fijaros, en un sistema así en U, si buscáis documentación y bibliografía, la encontraréis, buscáis producción en células en U, veréis que hay una documentación muy exhausta al respecto, cualquier cosa que en un sistema así introduzca rigidez, se logra negativamente, o sea, está, digamos, va en contra de ello. ¿Qué sucede? Que la robotía que conocemos hasta ahora, la robotía clásica, la del robot que necesitaba su jaula de protección, sus sistemas, esto es muy poco flexible, porque, claro, lo que no puede estar cambiando el robot cada semana, ¿sí? El robot tiene que hacer una función y reprogramarlo cada vez significa, pues, un tiempo que pierdes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que esto con los robots colaborativos, esto no pasa, porque el robot colaborativo es algo que tienes, que es muy rápido de, digamos, de adaptar a la nueva situación, ¿vale? Por tanto, fijaros que, digamos, que si yo quiero ser competitivo, en primer lugar, tengo que ser flexible, o sea, adaptarme al tag time del cliente, o sea, acostumbrar mi producción a lo que el cliente me está pidiendo, ¿vale? Y, por tanto, todo el sistema que yo tengo montado alrededor tiene que estar en esta órbita, ¿sí? Porque es que si no, pues me voy a perder y seguramente voy a dejar de ser competitivo, ¿vale? Y esto nos pasa a todas las empresas, ¿eh? No solamente a cuatro, a las pequeñas, no, pasan las pymes, pasan las grandes, pasa todo el mundo, ¿vale? Bien, fijaros que, si definimos robot colaborativo, un robot colaborativo, no sé si lo podéis ver aquí, porque si ve un poco, lo que estáis lejos, bueno, lo leéis, ¿vale? Pero un robot colaborativo es un robot diseñado para ayudar a los seres humanos, ¿vale? Como guía o asistente en un movimiento restringido, ¿vale? Fijaros que, por otro lado, también hay normativa al respecto, hay una ISO que habla de ello, ¿eh? Hay, y la Federación Internacional de Robots los diferencia en dos tipos, los que siguen la ISO y los que no, ¿vale? Los que no siguen la norma ISO no quiere decir que no sean, digamos, que no estén correctamente aplicados, sino que siguen una normativa quizá más local, más nacional, ¿vale? Esto, por ejemplo, en Inglaterra tienen, siguen, por ejemplo, que yo sepa, que yo recuerdo, tienen la normativa ISO como nosotros, pero luego aplican ellos sus, unas normas, digamos, nacionales, para poderlo adaptar, ¿vale? Antes, cuando había un robot, lo que hemos dicho antes, había una valla de protección y tú quedabas aislado, hoy en día no, hoy en día se establece un espacio común de colaboración con el robot, ¿vale? O sea, lo que era un punto de separación, esto empieza a ser cosa del pasado, ojo, cuando digo cosa del pasado no me refiero que el robot clásico desaparece, no, el robot seguirá, los robots, por ejemplo, que hay en líneas de automóvil siguen estando, son grandes robots que necesitan sus sistemas de vallado, sistemas de protección, como ya veremos, y que por tanto, estos robots van a seguir existiendo, evidentemente, ¿vale? Pero sí que es verdad que se está haciendo un ámbito de trabajo diferente en el cual se empieza a trabajar ya de fusionar un espacio de colaboración entre el robot y entre la persona, ¿eh? Yo ya veréis que, si os bajáis la presentación, que yo ya la colgaré, veréis que hay algunas referencias a las normas para que si alguien se las quiera mirar, pues que se las pueda ver con total libertad, ¿vale? ¿Cuáles son las características de los cobots frente a un robot tradicional? Las voy a leer porque quizás los que estáis lejos no lo veis. En primer lugar, son fáciles de programar, ¿eh? Como podéis ver, yo os hablo aquí y hago un pequeño paréntesis de robótica colaborativa. Es verdad que Festo tiene sus robots como marca, Festo tiene sus robots que luego veremos al final, pero por ejemplo, os lo pongo, no sé si lo conocéis, yo trabajo bastante con la gente de Universal Robots, ¿os suena esta marca? Bueno, Universal Robots, es una empresa que fueron quizás los primeros que empezaron. Pues esta gente en su web, que os la recomiendo, tiene un academy en el cual hay un curso de formación de robots colaborativos muy interesante, muy chulo, y lo aprendes en una mañana. Aprendes a programar. Yo, que no lo sepa, pues vale la pena que os metáis y hagáis incluso la formación porque es muy interactivo y muy interesante, más o menos, ¿vale? Lo digo porque yo no tengo acciones de un robos, pero sí que creo que es una herramienta interesante y que la podéis aprovechar, ¿vale? Primero, fácil es de programar porque no necesitáis experiencia para programar. Es tan intuitivo que enseguida lo pillas a la primera, ¿vale? Y luego, ¿cómo se programa? O bien con una tablet, que es lo que hacemos hoy en día la mayoría, o bien coges el robot, lo llevas al punto y le vas enseñando sobre la aplicación en concreto, ¿vale? Lo que se llama el sistema Autoteach, le vas enseñando, ¿sí? Se instala muy rápido. Fijaros que yo he comprobado en casas de clientes que ponerlo físicamente en su sitio, las placas, las garras, eso puede llevar quizá como mucho en medio día, ¿vale? Una mañana. Pero en cambio, el tiempo de montar y ponerlo en marcha es casi una hora. Una vez has hecho el programa o lo has entendido, lo pones, lo fijas, pones el programa y ¡pam! Ya está, listo para trabajar. Y eso precisamente es lo que le da esa flexibilidad que le permite que sea aplicarlo en muchas aplicaciones diferentes precisamente, ¿vale? Es flexible porque fijaros ¿qué característica tienen? Son robots que están pensados para poca masa, no estamos hablando de que puedan mover 50, 100 kilos de peso, estamos hablando que van desde gramos hasta quizá como máximo 10 kilos, estamos hablando de este rango de operaciones, ¿vale? Que si os fijáis bien veréis que tienen un campo extensísimo para poder trabajar, ¿vale? Brutal, porque acciones en las cuales la masa mueve son 5, 4, 6, 7 kilos son la mayoría, ¿vale? Por tanto, obviamente, estos robots tienen que ser flexibles, por supuesto, ligeros, ¿eh? Obviamente, te ahorran un espacio físico porque, digamos, no necesitas todo un sistema de protección, eso hay que leerlo entre comillas, ¿vale? Y la ventaja que tienen es que pueden cambiar de proceso muy rápido, o sea, yo ahora hago una cosa, lo hago otra, es decir, no tengo que dejarlo, bueno, cambiar de robot, no, sencillamente, el mismo robot vale para diferentes aplicaciones, ¿vale? Y, sobre todo, son seguros. ¿Dónde se destinan básicamente, esos robots? Sobre todo, para reducir lesiones de los operarios, porque ya sabéis que hacerse daño a veces es fácil, más de lo que nos pensamos, ¿vale? Y a evitar accidentes por un esfuerzo repetido, hay acciones, digamos, al manipular, al mover, que son acciones muy repetidas y que por lo tanto nos conviene, si lo hace una persona, ¿qué va a pasar al cabo de ocho horas? Pues va a acabar que ya no va a haber nada, seguramente se van a meter los dedos donde no toque, ¿vale? Por tanto, son útiles para tareas muy repetitivas, para tareas sucias, para tareas peligrosas, y aburridas, claro, porque imaginaos un tío ocho horas haciendo esto con el robot todo el rato, poniendo una pieza al lado del otro, pues va a acabar con un cabezón seguramente para suicidarse, seguramente, ¿no? Que haga un robot, ¿vale? Y además fijaros que los robots, además, pues claro, qué ventaja tienen, que pueden trabajar sometidos a zonas de gases también, gases nocivos o virutas metálicas o en fin, objetos afilados, se aplica mucho en ese tipo de campos, ¿verdad? Fijaros, entonces, claro, se plantea lo siguiente, la robotía colaborativa es el nuevo paradigma en la automatización, claro, hasta ahora había gente que pensaba, hombre, si automatico, pongo robots, ya me han cascado lugares de trabajo, falso, esto es un mito, porque en realidad, si os fijáis, los humanos para qué estamos, más que para hacer operaciones repetitivas, sino para poner inteligencia, para poner precisamente lo que mejor el robot no puede hacer, poner lógica, ¿vale? Entonces, claro, eliminamos, porque no nos conviene, pues las partes que son arriesgadas o operaciones repetidas o que son aburridas, ¿vale? O sea, destinamos el cerebro a lo que tiene que ser, que es a pensar y a razonar, ¿vale? Es lo que debería ser. Por tanto, perdón, se me ha ido aquí, exactamente, aquí. Entonces, claro, para que la automatización sea, digamos, adaptada, ¿qué se le pide? Pues que sea flexible, que esté disponible siempre, ¿vale? Que sea ágil, que sea escalable, desde que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer y, por tanto, fijaros, aquí hay una serie de ventajas que ofrecen trabajar con robots colaborativos, que primero, que es muy rápido poner en marcha, como hemos dicho antes, segundo, que son fáciles de entender, son muy intuitivos, lo que os decía, si os metéis en esta academia de Universal e intentáis entender cómo funciona la programación, ya veréis que es súper fácil de poderlo hacer, ¿vale? Siempre están disponibles y lo que es más importante, viene un paquete todo en uno, es decir, el propio robot ya viene con su software, por lo tanto, es ponerlo, tocarlo y hacerlo trabajar. Y luego también el tema del coste. Hace unos años la automatización estaba pensada para grandes corporaciones de automóviles, ¿no? Pues lease, pues, hubo PSA, Volkswagen, Osea, Tonysa, en fin, solamente ellos podían permitir su robot. Hoy en día no. Es un producto que está pensado para las pymes, que son la mayoría de empresas en España, es decir, son costes, digamos, perfectamente asumibles, ¿vale? y la tendencia que estamos observando en el mercado a día de hoy, y lo digo desde la perspectiva que yo estoy, por suerte en mi trabajo, estoy haciendo acciones de consultoría industrial, es que un 50% de los robots que van a ver van a ser de tipo fijo gran robot, sobre todo en el sector de automóvil, y el 50% restante van a ser sobre todo robots colaborativos. Y con un aumento cada año de un 50% 60% de mercado de robot colaborativo, ¿vale? Bien, entonces, claro, fijaros, ¿por qué planteamos una aplicación colaborativa? Un poco volvemos a lo que decíamos antes. Fijaros, antes, cuando trabajábamos en para series largas, trabajábamos en masa, venga, empiezo a hacer productos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, ¿vale? Y por tanto, ¿qué teníamos que hacer? Que todo el proceso productivo fuera lo más automatizado posible, ¿correcto o no? Yo tengo que hacer grandes cantidades, por lo tanto, tengo que empezar a automatizar. ¿Vale? Hoy en día, esto ha cambiado, lo que os decía antes, hoy en día, se prima, sobre todo, la fabricación personalizada, es decir, yo quiero que me hagas esta pieza de este color y el vecino de al lado querrá eso mismo pero con una patilla que yo no tengo, es decir, fijaros que estamos yendo a eso, lo que decía, entonces, claro, ¿qué significa trabajar, fabricar de nivel personalizado? Pues fijaros, que es fabricar lo que el cliente nos pide, cuándo lo pide y dónde lo pide. Y eso, por lo tanto, supone, digamos, tener un sistema que, digamos, que combine flexibilidad con semi-automatización y por eso, por ejemplo, el robot colaborativo es una herramienta muy buena para cumplir con esos parámetros. ¿Vale? O sea, quedaros con esa idea, la tendencia que hace más y si hacia, digamos, fabricación personalizada. Las grandes producciones en masa parece ser, parece que se están empezando a o no abandonar pero sí que están empezando a experimentar un cambio importante. ¿Vale? Además, fijaros que el hecho de trabajar con fabricación personalizada, el hecho de usar cobots desde el punto de vista empresarial tiene una ventaja que es que impulsa un poco la productividad, o sea, va más allá. En el sentido de que digamos que el tiempo que yo destino para fabricar piezas si yo tengo una automatización correcta voy a reducir tiempos y por lo tanto tendré una ventaja delante de mis competidores. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que el mercado es como la selva. yo tengo, los competidores restan, los clientes suman, ¿vale? Por tanto, hay que hacer acciones para que sea así. ¿Vale? Bien, hay varios tipos de aplicaciones colaborativas. En primer lugar, veremos las que son de coexistencia, ¿vale? Fijaros que ahora luego lo veremos, ¿eh? Consistencia es que yo tengo un robot y estoy yo, cuando yo no me mezclo con lo que hace el robot, ¿vale? Pero sí que estamos uno delante del otro. Hay las de cooperación en el cual yo puedo entrar en determinada zona, pero cuando estoy en determinada zona el robot se tiene que parar y luego finalmente hay las de colaboración. en el cual yo interactúo directamente con el robot. Ahora lo veremos mejor en esta diapositiva siguiente. Aquí hay esta gráfica que intenta explicar un poco los niveles de colaboración entre un humano y un robot, ¿vale? Por un lado tenemos, aquí a la izquierda tenemos lo que es la automatización completa, acordaros, robot, su jaula y usted detrás, ¿vale? Por tanto, yo, esta valla me protege de lo que pueda pasar con el robot. Pero luego tengo lo que es diferentes niveles de colaboración con el robot. Tengo por un lado la coexistencia que hemos dicho, la cooperación y la colaboración. Fijaros, en la primera parte, lo que es la automedición digamos completa y la coexistencia, los espacios de trabajo están, digamos, separados, no se mezclan entre sí, ¿vale? Y el trabajo es desacoplado, uno, otro, no vamos a la par, ¿vale? En cambio, lo que son las zonas de intervención y, perdón, lo que es cooperación y colaboración, el espacio de trabajo es compartido, ¿vale? Y por tanto, el trabajo es acoplado, ¿de acuerdo? Esta zona que veis en azul, un poco que representa la zona que es compartida entre el robot y la persona, ¿vale? Pero, atención, porque esto es importante, en los tres primeros casos, el contacto con el robot no es deseable, en cambio, en el último sí, o sea, la colaboración humano, robot colaborativo, valga la redundancia, el contacto es necesario, fijaros que hay una zona que es común, o sea, tanto el robot como la persona comparten espacio, ¿vale? Y en cambio, en esta zona de aquí, como podéis ver, aunque compartamos un espacio, el contacto no es deseado, ¿vale? Y todo eso es lo que lleva al final, que aquí estamos en una zona de velocidad máxima de producción y en cambio aquí estamos en una zona de velocidad reducida, precisamente para evitar los peligros que puedan haber con el propio robot, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de seguridad, esto es muy interesante también, fijaros, cuando hay barreras de seguridad, separamos espacio del robot, espacio de la persona, está claro, ¿verdad? Aquí el contacto es imposible, no podemos estar tocándolos de ninguna de las maneras, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, que hay una zona, hay un escáner que está barriendo la zona constantemente, ¿vale? En el cual, digamos, la barrera de seguridad es virtual, aquí no hay nada físico y el contacto no es deseado, si yo aquí pongo la mano, obviamente el sistema se para, pero no hay nada físico, sencillamente es un escáner, ¿vale? Este tipo de aplicación cada vez se está planteando, sobre todo, más en el sector de autobox, cada vez más, ¿eh? Luego tenemos, fijaros, un espacio compartido entre el robot y la persona, en el cual, hay un contacto posible con el robot, pero solamente cuando el robot está parado, ¿vale? Y aquí que veis, aquí arriba esto, KUKA Safety Operation, esto es el sistema de seguridad, ¿verdad? Habíamos dicho, barrera de seguridad, en un caso, segundo, un láser, tercero, es un sistema propio de una empresa que se llama KUKA, que hace robots, en el cual es una combinación de hard con soft, ¿vale? Hacen una, buscan, parametrizan un espacio en el cual, el robot se mueve dentro del espacio, ¿vale? Y cuando el humano intenta acceder, pues el sistema, digamos, no se mueve hasta que el humano sale, ¿de acuerdo? Luego tenemos también, digamos, un espacio compartido, pero contacto no deseado, pero es posible también, y finalmente tenemos la opción, que es un espacio compartido y contacto deseado y movimientos simultáneamente con el robot, ¿vale? Un poco sería desde el punto de vista de la seguridad. También, para quien quiera extender un poco más, desde el punto de vista de la seguridad, la norma, la ISO, en este caso está indicado aquí debajo, pues observa cuatro posibles operaciones, que es parada monitorizada, lo que es el guiado manual, lo que es el control de velocidad de separación y finalmente limitación de fuerza y energía, ¿vale? Estas, digamos, las funciones que, las operaciones colaborativas y seguras que puede hacer un robot, ¿vale? Esto se ve claramente en la normativa que estaba explicada aquí, se ve aquí en pequeño, no puedo entrar en detalle, pero está indicado aquí que cuando recibáis la, cuando la veáis ya veréis dónde encontrarlo, ¿vale? ¿Cómo colaboran los robots? A ver, los robots colaboran de dos maneras, en primer lugar, colaboran comunicándose con otros equipos y periféricos, por ejemplo, comparten tareas con otros robots, trabajan con equipos externos, se comunican vía PLC, en fin, y los métodos de comunicación siempre van a ser los mismos, vía Profinet, si supongo que conocéis, vía Modbus, Ethernet, en fin, sistemas de comunicación, ¿vale? Y luego, colaborando con los trabajadores, es decir, por un lado, colaboro con el sistema, por otro lado, colaboro con el trabajador, ¿vale? ¿Y cómo se comunican? Pues a través de luces, de señales que me avisan de que el robot ya ha terminado su trabajo y yo puedo meter la mano para hacerlo o directamente colaborar directamente con el robot, ¿vale? ¿Qué operaciones puede realizar un cobot? En primer lugar, bueno, ya hemos visto que hemos cambiado de palabra robot colaborativo a cobot, cobot se entiende, yo lo he hecho antes, el robot que colabora con las personas, ¿vale? Por tanto, en primer lugar, ¿qué puede hacer? Operaciones repetitivas, ¿eh? Puede hacer una y otra vez siempre el mismo movimiento y además, además, con una repetitividad de más o menos 0,03 milímetros, que es una muy buena repetitividad, ¿vale? Está pensado para hacer operaciones no ergonómicas, ¿vale? Por tanto, eso supone que al operario le libera de movimientos que pueden ser raros o extraños que le pueden lesionar, ¿vale? Y encima, capaz de poder aguantar cargas, digamos, que el humano en determinadas posiciones pues sería complicado de poder hacer, ¿vale? Y finalmente, para eso están, los robots están pensados para hacer operaciones de bajo valor añadido, ¿vale? Ya sabéis que en el mundo del Lean todo lo que no aporte valor es un derroche, entonces, hay operaciones que hay que hacer sí o sí y para eso reservamos los robots para que lo hagan ellos, ¿vale? Entonces, todo lo que sea bajo valor añadido lo hace el robot directamente y por tanto, el hecho de que no intervenga el hombre nos asegurará el grado de precisión y de exactitud que requiere la aplicación, ¿vale? Por tanto, finalmente, bueno, pues, ¿dónde los podemos aplicar? Básicamente, pues fijaros, en todas esas aplicaciones, ¿no? En pick and place, en zonas de moldeo por inyección, en las máquinas de control numérico, empaquetado, paletizado, atornillado, pegado, distribución de cola o siliconas, lo que sea, ¿vale? Pulido, montaje, en laboratorios, en fin, hay cantidad, cantidad de aplicaciones en el cual podemos aplicar un robot colaborativo. ¿Para qué hay que decidir cuando uno decide poner un robot colaborativo qué consecciones debería tener? En primer lugar, vamos a ver, desde el punto de vista del trabajo, ¿qué pasa? Que automatizar me permite a mí reclutar, formar y mantener una fuerza laboral más capacitada, más satisfecha, más a más, porque yo les doy trabajos que ni son ni aburridos, ni son cansados, que requieren un poco de, digamos, como si estuvieras empoderando al trabajador, le das una potencia que la aplicación, a lo mejor, una aplicación sencilla no tendría, ¿vale? Por lo tanto, tú eres un poco el que decides cómo hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, le estás dando un poder que antes no tenía, pero en primer lugar, ¿vale? Por lo tanto, reforzamos el trabajo, ¿vale? En segundo lugar, desde el punto de vista del valor y de los costes, ya sabéis que antes de invertir, hay que hacerse siempre la misma pregunta, ¿conviene automatizar sí o no? Y si hay que automatizar, ¿qué queremos lograr? ¿Vale? Y luego ver, pues el retorno de la inversión, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer un coste, antes, el tema de los costes, la gente pasaba por encima de puntillas, hoy en día son vitales, fundamentales para entender si conviene hacer o no una planta. Además, quiero que sea un sistema que sea flexible, que sea de respuesta rápida y que me responda ya lo que los clientes me piden, ¿vale? Además, también, que sea un sistema que esté al alcance de la mano, lo que decíamos antes, pensado para pymes, no para grandes corporaciones, ¿vale? Y finalmente, también, que esto me permita, digamos, ganar espacio dentro del mercado para avanzar a mis competidores. Es decir, yo quiero que esto me dé un rendimiento, una eficacia en mis operaciones de tal manera que me permita bajar costes para que mi competencia, entre comillas, la tenga muy fuerte delante de mis competidores. ¿De acuerdo? Por tanto, si hablamos de beneficios asociados a los co-bots, tenemos algunos cuantos. Por ejemplo, que aumenta la productividad, está claro, que se redistribuyen los recursos de la fábrica, que mejora el proceso y la calidad del producto porque, insisto, no hay fallos, no hay errores, no hay fluctuaciones de personas, ahora sí, ahora vengo, ahora voy, los robots hacen lo que tienen que hacer y siempre hacen lo mismo, por tanto, aquel lugar de trabajo, digamos, ya está cubierto con aquella aplicación, bajan los riesgos ergonómicos, como hemos dicho antes, y sobre todo, lo que vengo repitiendo, que se aumenta la competitividad gracias precisamente a que no se cometen errores que pudieran poner en tela de juicio mi producto, mi la calidad de mi producto. ¿Vale? Fijaros además, además, que una de las ventajas de los robots colaborativos y esto hay gerentes que les encanta, es un poco triste, pero es así, ¿no? No se ponen enfermos nunca, no piden vacaciones, no se aburren, no se lesionan, ¿eh? Pueden trabajar todo el día 24 horas, no hacen vacaciones, porque la productividad aumenta a tope, están encantados, ¿vale? Pero siempre hacen lo mismo, ¿vale? Y si el hecho de hacer siempre lo mismo, pues seguramente si nos lo dijera a nosotros no nos gustaría nada, seguramente, ¿vale? Y luego, mirad, aquí he hecho una recogida de opiniones de los usuarios de los cobots, no me entretengo porque es un poco largo y ya son las 12 y acabaríamos muy tarde, pero aquí, pues la opinión, digamos, de ingenieros o técnicos de los responsables de producción y de los gerentes, si os fijáis un poquito, varía sustancialmente la opinión, ¿vale? Sobre todo, claro, la opinión de los directores y gerentes de plantas están pensando más en la flexibilidad de su empresa y de su compañía, ¿no? Obviamente, lógicamente, hay que ejerrar el negocio, ¿no? Los que son de producción quieren que la productividad esté asegurada, que aumente, que no, y finalmente, los ingenieros y técnicos, obviamente, quieren que el sistema no falle, que sean flexibles, sean ligeros, que no den errores, ¿vale? Por tanto, yo creo que es un buen resumen de las opiniones del uso de cobots, ¿sí? Y luego, quiero enseñaros, pues bueno, que desde Festo, nuestra empresa, también hacemos robots, hacemos un cobots de Festo. En este caso, lo hemos hecho en neumático, curiosamente, a diferencia de otros que hacen un modelo eléctrico, lo hemos hecho en neumático, porque nos ha parecido que es un sistema que, bueno, que se está empezando a trabajar ahora, y esto ya existe, pero empieza a implantarse, ¿vale? Lo bueno es que intenta imitar un brazo humano, de hecho, si veis aquí el dibujito, ya sabéis, como Jade Bond, ¿verdad? Está así preparando la mano para arriba, ¿verdad? Y fijaros que está pensado para trabajar en contacto directo con los humanos, ¿de acuerdo? ¿Para hacer qué? Pues para ganar con fuerza, para coger cosas con cuidado, para apretar firmemente, para arrazar con los dedos, puede hacer muchísimas aplicaciones, ¿vale? Y siempre basado en el mismo principio, el de los músculos que tenemos los humanos en el brazo, pues el robot hace exactamente lo mismo, exactamente igual, ¿vale? Si entráis, para no perder mucho el tiempo, vamos al detalle, es un brazo, ya veis, que tiene varios actores de giro, en el cual están controlados, ¿sí? y en el cual, pues, podemos ajustar el potencial de fuerza, el grado de rigidez, es decir, que insisto que imita exactamente el brazo humano, directamente es lo que hace, ¿vale? Y esto también tiene ventajas, ¿no? Porque ya se está aplicando en algunas fábricas, en España o no, en Alemania sí, en el cual es un brazo auxiliar del operario para hacer montajes, por ejemplo, ¿vale? Aquí veis el dibujito que agarra una botella, ¿vale? Además, se ponen a una tablet, o sea, yo cojo la tablet, le doy al botón, le acompaño, hago esto y aprende, ya está, no hay que complicarse la vida, ¿vale? Siempre, todos los movimientos son ajustables, en cuanto a fuerza, flexibilidad, posición, velocidad, siempre es ajustable todo, ¿vale? Interacciona directamente con la persona, es un elemento seguro, no hay riesgo de golpes, ni tortazos, ni cargas, porque estamos hablando de elementos que están hablando de un tamaño que no estamos hablando de mover 200 kilos, estamos hablando de mover pequeñas, pequeñas masas, ¿verdad? Y llevan un sistema de regulación como es automático, como es neumático, de un tipo de válvulas en concreto, que son unas válvulas nuevas que se han desarrollado ahora en Festo, que trabajan con un sistema piezoeléctrico, en el cual una válvula la puedo enseñar para que sea una 3-2, una 4-2, una 5-2, una 5-3, es decir, tiene un tipo determinado de válvulas que cada válvula se puede configurar según lo que yo quiera, y eso es lo que mueve, digamos, este brazo robotizado, ¿vale? Y luego, pues, tiene cantidad de variantes de uso, puede trabajar como tentáculo, como veis aquí en el dibujo, como mano, es decir, hay varios modelos diferentes, ¿verdad? Hoy en día, en Festo, nuestra empresa en Alemania, lo utilizamos como un, como un, digamos, un elemento que se mueve por la planta, aquí no sé si veis el dibujo, se mueve con su brazo, su carrito, arriba y abajo, ¿vale? Por ejemplo, cuando montamos válvulas en Festo, no sé, ahora, antes se llevaba una jaula, ahora hay un sistema de un robot que se mueve, ¿vale? El robot le da al operario los elementos que tiene que montar, ¿vale? Y cuando la máquina ya está lista, pues se le lleva al otro sitio y se ha acabado, ¿vale? ¿Hacia dónde va el futuro? El futuro va, desde nuestro punto de vista, por lo que estamos viendo, es que convertir a los robots, esto es interesante, robots en trabajadores itinerantes, ahora estarán aquí, después estarán allí, después estarán allí, y esto parece ser que, que es la tendencia, ¿vale? Porque lo que se trata es de quitar a los operarios trabajos monótonos e incómodos, que se puedan mover, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo harán estos robots? Se conectará vía IT, sistemas de IT, información y telecomunicación, se comunicará con ellos y evidentemente se ha hablado dónde tiene que ir, digamos, y lo que tiene que hacer en todo el momento. Esto parece que es una película ciencia ficción, pero ya es realidad, ya existe esto. En España aún no lo vemos, pero tardará nada, poquísimo, en poderse ver en poco tiempo. Luego hay otras tendencias, que tampoco perdería mucho el tiempo, porque vamos un poco justo de tiempo. Por ejemplo, esto que veis aquí es un robot en el cual hay un brazo que hace operaciones de dar piezas, o sea, como si fuera una persona al lado de otra que le va dando cosas, ¿no? ¿Veis? En este caso, que si os lo veis aquí, una que le va entregando y otra va montando, es decir, no tiene ni que moverse, coge las piezas y las hace allí. O sea, hace como, digamos, de auxiliar, ¿vale? Por ejemplo, una mano totalmente automatizada. A la mano se le enseña lo que tiene que hacer, una mano, y la mano luego, pues en función de lo que le hayáis enseñado, pues puede mover, girar, posicionar, levantar, dejar a punto, para ayudar a la persona a hacer su trabajo. Como podéis ver, todos son elementos, digamos, auxiliares para ayudar al operario en la producción. Y finalmente hay uno que es muy interesante, que lo que es un robot colaborativo ya no es el propio robot en sí, sino que es el espacio de trabajo. O sea, tenemos un espacio en el cual todo se ha interactuado, ¿vale? Trabajamos con, trabajamos con un brazo, digamos, como podéis ver aquí en azul, que cuando el operario mueve la mano, el robot, pues ya sabe lo que tiene que hacer, porque está programado para entender lo que hace el operario con su mano. A través de visión artificial y visión en, en, ¿cómo se llama esto? La visión, la realidad aumentada, pues podemos ver lo que estamos haciendo y por donde estamos ya definiendo puestos de trabajo totalmente colaborativos. Que ya no solamente es el robot, sino que es la propia persona que interactúa con el puestos de trabajo, ¿vale? Y un poco hasta aquí, ¿vale? Bien, si pasamos a robótica móvil, siento las prisas, pero tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que ir un poco rápido, si no, mal asunto. Bueno, pues el robot móvil es una máquina automática capaz de moverse de un lugar a otro, está claro, y supongo que ya los conocéis más que suficientemente, ¿verdad? Aquí hay varios tipos, ¿verdad que sí? Obviamente nos centraremos quizás en los industriales, está claro. Estos son muy divertidos, pero de momento, a día de hoy, pues yo no les veo aplicaciones todavía, supongo que dentro de poco ya estarán moviéndose por las casas, pero de momento están más en ferias que no en otro sitio, ¿vale? Pero en cambio, los robots que se mueven por todas las plantas, sí que son, ya es una realidad más que evidente. Ir un día a ver un vídeo de una planta de Amazon y veréis, y vais a alucinar como, no sé si lo habéis visto alguna vez o no, cientos de robots que se mueven a lo largo de toda una superficie llevando paquetes arriba y abajo, y sin colisionar entre ellos, esto es brutal, ¿vale? Bien, los robots, si los clasificamos, pueden ser, o bien, por, digamos, desde el punto de vista del movimiento, van o por ruedas, por patas, o por orugas, o cintas tractoras. Nosotros nos centraremos en los robots que van por ruedas, que son los famosos AGV, ¿vale? ¿De acuerdo? Y dentro de los AGV también hay algunos que se llaman los AGCs, ¿de acuerdo? La diferencia prácticamente es la misma, ¿vale? Los atributos relevantes de los AGV, ¿cuáles son? En primer lugar, son muy eficientes cuando el lugar donde se mueven es liso, es el suelo de una fábrica, es un piso, digamos, estable, son super eficientes, ¿vale? Cuando tienen que trabajar en exteriores, trabajan con ruedas, digamos, ya preparados, ya con ruedas, digamos, o de camión, o ya, digamos, con relieve, ¿vale? No causan desgaste en la superficie, si vais a una fábrica de automóvil veréis que se muevería abajo sin provocar para nada roturas en el piso de la nave, ¿vale? Son mucho más sencillos de poder montar, son muy básicos, tienen un chasis y tienen un sistema de movimiento y un control, ya lo veremos, ¿vale? Y por tanto, su fabricación es sencilla y por tanto, el costo también es mucho más barato, ¿verdad? A ver, está formado por diferentes partes, en primer lugar, el vehículo, que recibe órdenes y tiene que cumplirlas, punto, ya está, no hay más que eso, ¿vale? Luego tiene una trayectoria, tiene que seguirla, tiene que le llega una orden, tiene que ir a tal sitio y tiene que seguirlo, ¿vale? Esa trayectoria puede ser establecida o no, ya veremos, ¿vale? Luego tiene una línea de control que supervisa lo que le llega del sistema, y finalmente tiene lo que es el interface, que se comunica con el sistema de los ordenadores. Básicamente, esas son las cuatro partes que tiene, digamos, un AGV, ¿sí? El chasis, pues bueno, está formado o bien por una carretilla tipo fija, por ejemplo, tipo plataforma, como podéis ver, por ejemplo, como veréis aquí, por ejemplo, ¿vale? Así. Algunas son con plataformas elevadoras, esto se ve sobre todo en la parte de automóvil para montar lo que son los motores de los vehículos, sobre todo, se ve muy bien. O bien, tipo remolcador, tipo remolcador, es muy usual verlo en fábricas que tienen instalado, por ejemplo, lo que llaman el Milram, no sé si se suena, en fábricas con una filosofía muy implantada, hay un sistema de transporte entre lugares de trabajo que se llama el Milram, pues lo que lo hace es un robot que arrastra carritos y va distribuyendo la pieza exacta en el momento oportuno y en el lugar oportuno, ¿vale? Y se hace con sistemas así de, digamos, de transporte, como si fuera un autobús que va llevando un remolque y lo va parando a diferentes sitios, ¿sí? Importante, las ruedas, las ruedas no pueden ser cualquiera ruedas, o bien hay las convencionales, luego hay las de tipo castor que se llama, ruedas locas, las de bolas, las omnidireccionales y las ruedas mecanum o suecas, ¿vale? Son los tipos de ruedas que os encontraréis, ¿vale? Estas, las de omnidireccionales, las mecanum y las de bolas son las quizá las más frecuentes, bueno, las que hay en el mercado de, digamos, de robots móviles, quizá lo veremos así, y mejor aquí, ¿veis? Y las ruedas evidentemente pues están formadas de varias, tienen varias, digamos, distribución, pueden ser de tipo con tres grados de libertad o con dos lados de libertad, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Aquí hay uniciclos, los triciclos, en el cual la rueda, lo que se mueve son las ruedas tractoras y la de adelante pues va, digamos, va loca, o bien, esta es muy común, un sistema de robot con rueda omnidireccional, o sea que se mueve en todos los sentidos, ¿no? ¿Vale? Los motores, ¿cómo acostumbran a ser? Son motores siempre, normalmente, que funcionan entre 24 y un poco menos de 100 voltios, ¿vale? Y en general son siempre de corriente continua, más de corriente alterna, ¿vale? que necesitan mucho menos mantenimiento, aquí por ejemplo los veis. Y consta además de una rueda, una transmisión, que puede ser de un freno, que puede ser eléctrico magnético o puede ser hidráulico y esto, ¿veis? Pues ya veis aquí, un conjunto de rueda con, digamos, con transmisión, ¿verdad? ¿Vale? Que tiene diferentes tipos, ¿eh? Van en voladizo, en eje, con reenvío, depende de la aplicación en sí. Perdón, si me he ido esto, aquí. ¿Vale? Luego la transmisión de la energía o bien va por baterías que actualmente las baterías que más se usan son las de las de plomo y ácido, parece ser que ahora se empieza a aplicar las de litio y ión, que son las más que duran mucho más tiempo y por tanto son mucho más efectivas. Luego también hay la instalación inalámbrica, es decir, cables que van por la planta, están enterrados y el sistema se realimenta, digamos, por un sistema de campo magnético se realimenta y se va alimentando el carro, ¿vale? Eso tiene ventajas e inconvenientes, ventaja, que la energía no le falla, inconvenientes, tienes que ir por allí, por narices, no te puedes desviar, ¿vale? Luego hay algunos que son híbridos, incorporan baterías, incorporan también el cable este para el suelo que les va alimentando, ¿sí? Luego también tenemos la parte de control, ¿veis? Todo lo que consiste en el hard y en el soft para comunicarse con el sistema. En general, los AGVs no se comunican entre sí, sino que comunican con el sistema. Por ejemplo, cuando vemos una planta que vemos miles de robots que se cruzan entre sí, en realidad nos están comunicando, es el propio sistema que les dice dónde tienen que pasar, cuándo tienen que frenar, ¿vale? Pues es raro que los robots, los AGVs se comuniquen entre sí, ¿vale? Normalmente, cuando hay pocos vehículos, pues se hace, digamos, las órdenes al carro o al AGV se le da de manera manual. Yo puedo meterme en el sistema de pantalla, le doy las instrucciones y que él haga lo que yo le he dicho. Pero cuando hay muchos, tienen que trabajar, pues, con periféricos, ¿vale? Entonces tienen que trabajar con un sistema, digamos, de envío de datos, masivo de datos, ¿verdad? Desde el punto de vista de seguridad, ¿vale? Es importante evitar algunas cosas. En primer lugar, no están pensados para trabajar a temperaturas extremas. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un cliente que trabajaba en altos hornos que quería proponer una AGV para llevar piezas incandescentes y no lo pudo aplicar porque se le iba al traste de cada dos por tres, ¿vale? Luego, cuando hay mucha humedad de agua, de aire, humedad de agua en el aire, también, es un caso un poco, hay algunas soluciones en realidad de robots que cierran, que estancan lo que es el motor con el control que queda estancado en el motor encapsulado y por tanto, me evita entradas de humedad, pero si es así, es complicado. Campos magnéticos potentes, obviamente, si hay unos campos magnéticos importantes, sobre todo, en zonas de sudadura, por ejemplo, es importante que estén aislados de alguna manera para que no les afecte para el tema de las señales, ¿vale? y si hay contaminantes en el aire, también mala cosa, ¿vale? Normalmente, para que el vehículo se mueva bien, los suelos son lisos o están pintados, son muy finos, ¿vale? Con una robustidad que nos llega a 0,8, un coeficiente de rozamiento entre 0,6 y 0,8 para que puedan rolar, pues, evidentemente, completamente planos, está claro, para que puedan rolar perfectamente bien, ¿vale? Los periféricos necesitan un lugar en la planta para poder, digamos, para el ordenador del control, ser de carga y descarga y un estén de cambio y luego, finalmente, necesitan, desde el punto de vista de la seguridad, decidir si hacemos zonas reservadas para los AGVs o no, o los separamos de los robots, del paso de las personas, ¿no? Y luego, muy importante, hay que informar a la gente de que cuando convivan con AGVs, determinadas cosas no se pueden hacer. Yo lo tenía, vi una planta, hace poco, es una fábrica que va a la AGV moviendo, cuando detecta una persona humana, se detecta, se enciende de golpe una radio que le está diciendo que está allí, una radio de, una cadena, de música, que estoy aquí. La persona ya, evidentemente, ya se da cuenta y se separa, digamos, de su trayectoria. Así que los meses se ha separado, el robot corta la música y sigue moviéndose. Curioso, ¿no? Para que no te duro más, ¿no? Deante del robot, ¿verdad? Y luego los tenemos, desde el punto de vista de navegación, los AGVs que son autónomos, los AGVs que son los complejos. Los autónomos, digamos que yo meto en el sistema los datos, lo que tiene que hacer y él va autónomo completamente y se desentiende del entorno donde se mueve y luego hay los complejos que se relacionan constantemente vía, pues Wi-Fi, vía señales para decir lo que tienen que hacer y dónde están. Que esto es, obviamente, se aplica cuando son muchos, muchos, digamos, robots, ¿vale? Los sistemas de guiado hay varios, interesantes. El más común es el opto guiado, una tira de espejo en el suelo, ¿vale? Y el robot tiene un sistema de detección que lo va leyendo y le hace ir a dónde tiene que ir, ¿vale? También los hay de visión artificial, un sistema de visión que lee determinadas colores y es capaz de entender hacia dónde tiene que ir, ¿vale? También los hay con cinta magnética, es una cinta que se pega en el suelo y, digamos, por, perdón, se me ha saltado esto, y dispone de sensores magnéticos que va leyendo dónde está y, por tanto, marca el camino. El problema que tiene esto es que esta cinta, si pasan muchos AGVs por encima o pasan muchas personas, pues se acaba despegando del suelo y es un problema de mantenimiento que está cambiando cada dos por tres, ¿vale? Luego, lo primero que hay por láser. ¿Láser cómo funciona? Es un elemento, sobre todo, está pensado, sobre todo, para zonas donde hay muchos robots, muchos robots AGVs que se mueven, ¿no? Que la zona tiene una serie, digamos, de paneles reflectores, ¿vale? Y el robot lleva un láser arriba y va leyendo constantemente dónde está y por dónde le va guiando hacia dónde tiene que ir. Y si ve inconvenientes, pues, 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 digamos, se para, ¿no? Digamos que estos espejos son puntos de referencia de alguna manera. Luego tenemos lo que es por puntos magnéticos, que es lo que es que el robot sigue un camino transparente que no se ve, en el cual en el suelo se han empotrado, digamos, internamente pequeños núcleos magnéticos en el cual va haciendo como un dibujo, ¿vale? En el cual el robot no discontinue, en el cual el robot pues lo va siguiendo, ¿verdad? Luego tenemos también el filo guiado, que es lo que decía, un cable introducido en el suelo, ¿vale? Que, pues, lo va siguiendo como si fuera un carril, ¿verdad? Este problema que tiene es que el guiado es muy sencillo pero requiere, pues, claro, hacer la obra de instalación en el suelo para poder poner el cable y esto a veces es un problema. Y finalmente tenemos uno de los más novedosos que es el SLAM. El SLAM funciona de la siguiente manera y yo le digo al robot, toma, aquí tienes un mapa donde tienes que mover, ¿sí? Y luego él, digamos, yo lo acompaño para que haga esa ruta manualmente, una vez, ¿sí o no? Y él ya lo aprende, tiene en la cabeza el mapa que yo le he pasado y yo le he enseñado lo que tiene que hacer y él ya se mueve por lo que yo le he enseñado, vale. Pero tiene un problema, si por ejemplo en esa zona hay mucha interferencia de personas que se mueven, ahora esto, una caja que no debería estar y está allí, un pallet que no debería estar y también está allí, es un problema porque el elemento no lo entiende, o sea, si le ponemos impedimentos dentro no va a ser capaz de entenderlo, en cambio, si la zona siempre es concreta y es la fija, los pallets siempre están aquí, las cajas están aquí, los pernos se mueven por allí, no tendrán ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que pasa es que este sistema, el sistema este de SLAM, digamos que actualmente es un sistema aún un poco caro desde el punto de vista económico porque requiere un sistema, digamos, de puesta en marcha, en fin, que es un poco complejo, ¿verdad? Bueno, ventajas de trabajar con los con los AGV, pues que desde el punto de vista productivo y el control de costes son imprescindibles hoy en día porque hoy en día imaginaos antes la cantidad de piezas que se rompían por mala manipulación de un lugar a otro, por ejemplo, hoy en día gracias a los AGV, pues nos ahorramos estos costes derivados de golpes, de tortazos, porque como todo está automatizado ya nos ahorramos los problemas, ¿no? Y sobre todo ha aumentado la velocidad, la seguridad también ha aumentado porque los AGV siguen un camino marcado, digamos que desde el punto de vista de mantenimiento ya que es una conducción programada es óptima en cada momento y por tanto lleva una velocidad adecuada y por tanto los costes están controlados y finalmente desde el punto de vista de ahorro energético gastan lo que gastan, ¿vale? Y importante, las fugas térmicas de la nave se reducen mucho porque no estamos entrando y saliendo, sino que están moviéndose digamos internamente por dentro en caminos ya prefijados, ¿vale? Creo que estamos casi al límite, Jordi. Te voy a dejar dos minutos solo. Y luego ya, bueno, aquí tenemos el robotino que es un... Le paso a mi compañero Jordi que hable un poquito si me da tiempo. Tenemos aproximadamente unos diez minutos. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. En cinco o diez minutos lo tengo acabado. La explicación de por qué hemos puesto el robotino es la solución que tenemos para el tema de educación desde Festo para lo que son los diferentes centros de estudio y que es una herramienta que sirve para enseñar lo que es el AGV que hemos estado hablando y que complementa lo que es el tema de Albert. Pequeñas píldoras de información que nos van a explicar qué es lo que hace qué es lo que le hace especial respecto a otros sistemas. Para complementar lo que ha hecho lo que ha explicado Albert los robots móviles tenemos las aplicaciones profesionales que van desde el robot de campo hasta lo que es un sistema de submarino que pueden ir encapsulados para que no les entre agua en el interior hasta las aplicaciones personales. Si pensamos un poco nosotros disponemos de un robot en casa una AGV porque tenemos un Roomba un Roomba o un similar que lo que está haciendo es eso o sea te está haciendo una utilidad en casa te está limpiando que es la limpieza puede ser al vacío puede ser con el rodillo que te va recogiendo todo lo que es los residuos que tenemos en el suelo y te limpia o sea que realmente dentro de lo que es en casa están apareciendo cada vez más también pensar por ejemplo una especie de Thermomix o lo que está vendiendo el Lidl sería otro tipo de robot de cocina o sea que cada vez más vamos viendo este tipo de robótica dentro de los hogares el robotino una de sus principales características son o lo más destacado lo que queremos destacar nosotros es que son un sistema que es puesta en marcha muy rápida con un hardware ampliable podemos poner cámaras podemos poner diferentes periféricos que hagan que este sistema sea completamente versátil y que puede utilizarse en cualquier ámbito de la educación un programación de alta capacidad alta capacidad entendemos que es un sistema de programable con diferentes lenguajes una simulación 3D seguro que algunos conocen algún sistema que algún programa que tenemos en Festo FluidSim Ciros su propio software que nos ayudan a hacer un entorno en 3D y poderlo manejar y por último Techware cuando hablamos de Plug and Play que es rápido de programación lo que queremos decir es que no necesita una configuración muy larga en el tiempo con una configuración muy básica podemos empezar a jugar con él entendemos jugar aprender con él lleva incluso unas aplicaciones demo y un libro con ejercicios con los cuales ya tiene algunos movimientos predefinidos los cuales nos ayudan a realizar esos ejercicios para que los alumnos puedan aprender básicamente con el robot un hardware que se le puede ampliar estamos hablando desde cámaras sensores ópticos un giroscopio una pinza eléctrica que pueda cogerte piezas sensórica y demás como ha explicado Albert hay diferentes tipos de seguimiento de circuitos de trayectos donde pueden hacerlo tú puedes enseñarle al robot cómo hacerlo tenemos el entorno de programación un entorno que le podemos incluir incluso ponerle unos ciclos por grace que es ampliamente conocido está aceptado es muy básico es muy sencillo de aprender el cual le va a enseñar al robot lo que debe hacer en la programación su propia programación también se puede programar en C es muy amplio tiene su entorno 3D para simularlo el cual no nos hace falta tener cierto hardware en las aulas para poderlo poner en marcha tenemos el entorno para podernos ayudar y luego si queremos podemos montarlo en real y luego lo que es la plataforma de móvil de formación que sería por ejemplo una recogida de piezas cómo esto puede convertirse con las celdas las estaciones MPS que disponemos también en Festo cómo pueden interactuar entre ellas entre el robot y la celda o sea que si ya dispongo de mi celda puedo acoplarlo un robot un robotino una aplicación que se está utilizando en Festo actualmente en la zona de logística en la cual podemos ver cómo las piezas van llegando hasta lo que es el robot entraríamos también en el tema de colaboración del robot el robot monta sus pequeños palets viene el robotino a recoger lo que son esos palets y les dan salida a las órdenes según cómo tenga programado otra foto de cómo lo tenemos integrado o sea que es real esto está funcionando está utilizándose actualmente en Festo y bueno y hasta aquí creo que no he llegado ni a 5 minutos o sea que lo he podido resumir perfectamente y bueno es un sistema muy versátil yo por ejemplo en la Universidad de Valencia en la Universidad de Valencia hay un departamento no sé si lo conocéis se llama el AI2 ahí tienen vídeos colgados por Youtube muy interesantes que utilizan precisamente el robotino lo utilizan para aprender programación y desarrollar nuevos softwares ellos lo han utilizado como herramienta para hacer proyectos incluso tesis doctorales para entender programación para interactuar con el entorno gracias a con los robots móviles y luego hay algunas escuelas en España hay unas cuantas que lo tienen como parte de su práctica para que la gente que hace relación y control puedan moverse quizá porque donde están estas escuelas hay una demanda precisamente de profesionales que controlen los robots móviles porque se los piden cerca de plantas automóviles y tal entonces todas las escuelas están preparadas para poder hacer esta formación ¿vale? bueno ¿alguna pregunta? hemos sido muy rápidos lo sé soy consciente teníamos poco tiempo ¿alguna duda? esto lo colgaremos esta presentación la pondremos a vuestra disposición ¿cuánto vale el robotino? ni idea esto no queríamos poner nada de eso ni idea no lo sé no te puedo contestar si quieres yo no lo sé si nadie empieza yo tengo una serie no son dudas son curiosidades mira respecto a vuestro guión y que como diría que simulaba básicamente el funcionamiento de un de un humano ¿no? sí ¿cuántos con cuántos grados de libertad tiene el de la presta? tiene exactamente el mismo el mismo que tienes tú sí o sea tiene incluso sus propias imita el brazo yo te puedo te puedo contestar tiene 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 porque luego tiene giro encima las amas también la mano son seis ejes sí te lo digo te lo digo si espera te lo digo que de memoria no me acuerdo yo quiero recordar que tiene más espérate a ver si me encuentro por aquí te lo enseño porque estaba por aquí quiero recordar que te lo puedo decir mira a ver a ver vamos a son seis es el mismo la particularidad es que es neumático no es eléctrico es como sacar algo innovador porque normalmente se utilizan motores y el hecho de haber elegido tecnología neumática sencillamente es porque nos ahorramos como es una presión regulada y ajustada a voluntad siempre y con unos tamaños de actuadores pequeños no hay o sea el hecho de que tú lo puedas tocar o que te pueda no es peligroso para nada el movimiento es más continuo es más sí sí es más continuo es más continuo porque se trabaja con válvulas que no son válvulas estándar son válvulas digamos que a través de una app tú cada válvula la configuras la puedes configurar a lo largo del ciclo la puedes configurar de diferentes maneras ahora quiero que le pongas todo el aire posible para que vaya a tope imagínate por etapas pongo aire a tope empieza a moverse y antes de que llegue al final le dices ahora convierte en una válvula como estabas antes pero que el escape sea regulado que frene por tanto podemos ajustarlas exactamente cada válvula no que haga ahora sea una 5.2 ahora sea una 5.3 no no sino que ahora empieza con una 5.2 y acaba con una 5.3 con regulación con regulación al escape por ejemplo lo puedes hacer ¿vale? porque conlleva un tipo de digamos de terminal de neumática diferente de alguna manera ¿verdad? ¿y las áreas de trabajo que se puede cubrir que ya había dicho supongo que serán programales porque había comentado que lo podía hacer de un tablet incluso te puedes poner un guante para que mete tu movimiento y él lo entienda por repetición lo comprenda esa es la idea que primero el hombre lo que hará es ponerse un guante que de hecho ya hay una imagen que corre por aquí él hace el primer movimiento y el robot lo entiende a ver me has dicho que haga esto que lo coja el bolígrafo ¿verdad? lo levante mejor el robot lo hace si no, no he dicho que lo cojas así lo cojas vertical ¿vale? es decir que a través de una mano que hace un prototipo le enseña a la mano artificial lo que tiene que hacer y luego por repetición ya él mismo se va automejorando hasta que hace el momento definitivo imaginemos ahora con el tema de las 5G que están ahora el anuncio de Vodafone por ejemplo que aparece aparece una persona que dice puedes salvar vidas y sale como una persona operando imagínate como una persona puede desde otro lugar del planeta utilizar ese brazo biónico poniéndose el guante y pudiendo utilizar las herramientas la idea es esta que por realidad aumentada yo puedo hacer una operación desde aquí pero el robot está a miles de kilómetros haciendo la operación ¿el que anda por la luna? no seguramente en otra fábrica probablemente por ejemplo se han hecho pruebas y yo creo que en Alemania se han hecho pruebas de hacer de una persona estar simulando un movimiento y el robot moviéndose en Estados Unidos muchas gracias ¿alguna? el software que utiliza es de grafet para programarlo grafet normal es una de las posibilidades que tú tienes a la hora de programarlo puedes programarlo con grafet el hará encascada hará sus procesos puedes hacerlo con puertas lógicas puedes hacerlo con matemáticas puedes hacerlo en C lo puedes hacer en Web puedes hacerlo manualmente dile como un logo vete aquí luego gírate luego vuelve otra vez puedes hacerlo como quieras o sea como tú quieras programarlo si quieres añadir el profesorado de informática dentro de lo que es el robotino pues podría hacerlo en C y hacer la programación en C grafet es solo una de las formas que se pueden programar claro yo esto lo que veo complicado lo que veo interesante es que está cambiando tan rápido la tecnología yo te he hablado con un profesor que tengo mucha confianza en Barcelona me decía estoy preocupado porque claro cambia tan rápido la tecnología que nosotros tenemos que ir sacando la lengua a los docentes para ponernos al día lo que pide la tecnología entonces claro ¿cómo lo hacemos esto? tenemos aquí un problema porque claro si vosotros vais sacando la lengua y luego si la empresa va por delante tenemos un follón habrá que hacer alguna cosa digo yo no o los propios alumnos te puedes encontrar que un alumno esté dando una asignatura y el chico haya programado una tarjetita Arduino y sepa una barbaridad de programación y tú vayas por detrás del alumno el alumno va por delante tuyo y eso pasa ahora ya claro con lo de Arduino está el friki de turno que si, si, pero eso no sabe de eso pero entonces se hacen avanzar un huevo estos gestos si me permites estos hacen avanzar un mogollón estos de hecho nosotros estos sistemas que tenemos aquí nuevos ha sido por gente muy joven si vieras el equipo de esta gente que está trabajando aquí detrás en Alemania en Alemania que incluso hay con España trabajando allí gente de 20 a 25 años son esas edades no tienen más inferior a 30 años estos son gente ¿y si hacemos esto? ¿por qué no? vamos a probar venga la gente está flipando claro es decir que claro luego el tema es que aterrizarlo lleva su tiempo y eso es lo que nos preocupa ¿no? ¿cómo haces que el docente no solamente vosotros a nivel de FP y ya nos digo cómo está en la universidad que está en peor esta es otra ¿vale? entonces claro ¿cómo lo haces para ponerte al día? no lo digo que está en peor porque es la realidad porque yo trabajo con profesores soy un profesor también y doy clases o sea yo también participo en máster para profesores universitarios y me encuentro que hostia perdón ¿eh? dirías quizá de medio año la mitad del año te podías pasarlo trabajando en una fábrica y el resto dando clases entonces quizá entenderías muchas cosas ¿no? porque si solo se encierran en su cátedra no se mueven de allí pues tenemos un problema ¿no? porque el mercado va por un sitio y la educación y la formación da otra entonces claro ¿qué hacemos? ¿sí? lo que espera es que no tengamos un conflicto de intereses sí tengo una curiosidad dime vamos a ver dentro del mundillo de los oye no me contestéis si no queréis no no por favor lo que sepamos de los AGV todas las historietas que aparecen pues la típica araña esto existe esto existe pero eso como ¿eso es un AGV o qué? a ver es un AGV porque lleva pata y se mueve es un sistema pero el AGV clásico es que lleva ruedas pero si tienes la si ya te quieres distraer un poquito perdona que hable de mi empresa si te metes en en Youtube buscas los biónicos de Festo que hacen inventos cada dos por tres que estos son a veces la gente me pregunta ¿y por qué en Festo hacéis estas cosas? ¿para no aburriros? digo no para averiguar nuevas formas de movimientos en realidad el avance se hace estudiando la naturaleza no sé si os habéis dado cuenta por ejemplo a nivel industrial hay un producto no viene al caso pero lo comento que se llama el músculo neumático ¿y eso cómo nació? pues que alguien dijo y si hacemos un actuador que se asemeje a un músculo humano vamos a ver ¿a qué podemos hacer? venga ¿no? un poco lo que hacía Gaudí que aprendía la naturaleza ¿no? nuestra empresa lo que hace es que quiere aprender la naturaleza entonces busca movimientos ahora mismo si te metes por ejemplo en la web verás que hay que han imitado esa araña que está en África que da vueltas que quiera sobre sí misma para sacar nuevos tipos de pues de ahí saldrán a lo mejor saldrán 100 ideas estas 100 ideas será una buena para aplicar desde el punto de vista industrial ¿vale? claro como podéis imaginar hay tortas para meterse en ese departamento a trabajar obviamente el de biónica ¿vale? y son gente que no tienen ni puñetilla idea de temas industriales pero que sacan ideas y si estudiamos ahora cómo se mueven las yo qué sé las medusas pues decimos vamos a hacer una medusa a ver cómo cómo hace un movimiento moviendo así el cuerpo que se mueve ah puñeta pues mira ya hemos sacado algo y de ahí salen o la lengua del camaleón por ejemplo de la lengua del camaleón que no sabéis que es una lengua pegajosa ha salido pues por ejemplo una ventosa ahora que le da igual como es la pieza en cuestión se mete encima y se la lleva ¿vale? porque es un tipo de es como un plástico que se adapta a la forma rara de la pieza y se la lleva por ejemplo ¿vale? ¿que es aplicable a todas las industrias? a todos los sistemas no seguramente es aplicable pues a determinados productos pero ya vale como idea para poder manipular porque en este caso manipular ¿vale? muy bien no, no nos lo pasamos muy bien no puede ser vale pues nada estamos entonces por terminada la aplausos 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 aplausos